¿Y qué se está haciendo con respecto a las leyes? Bueno, nuestro compañero Francisco Montaño tiene la información. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues precisamente el Senado cuenta con un informe en el que la Procuraduría General de la República revela que el estado de Querétaro es donde se ha detectado el mayor número de robo de combustible a petróleos mexicanos a través de tomas clandestinas. Tan solo en el 2014 se ubicaron 66 tomas clandestinas de hidrocarburos en los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequiciapan y Corregidora. En lo que va del 2015, la delegación de la PGR en Querétaro ha detectado 12 tomas clandestinas, algunas de las cuales ya habían sido selladas, pero los criminales las volvieron a abrir para sustraer el hidrocarburos. A su vez, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que no hay voluntad política de las autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar el robo de combustible a los de Pemex, ya que en este negocio ilícito están involucrados empresarios, funcionarios federales, estatales y municipales. De acuerdo con Pemex, en los últimos seis años ha perdido 56 mil millones de pesos por ordenar de sus ductos, por ordenar de sus ductos. Y Querétaro, junto con Tamaulipas y Tabasco, son los estados donde más tomas clandestinas se han localizado. Este es mi reporte, Eduardo. Francisco Montaño, y coméntanos un poco, Cámara de Diputados y Senadores siguen con esa disputa en la cual no se ha logrado aterrizar la ley contra robo de combustible. ¿Qué hay al respecto? Así es, Eduardo, pues hay un problemón aquí tremendo porque precisamente el Senado, en este informe que te comento, descubrió que los trabajadores mismos de Pemex son los que le están proporcionando información a los delincuentes e incluso son los mismos trabajadores los que se están robando el combustible. Esto provocó precisamente afectaciones a lo que sería el dictamen y paró de alguna manera que esta ley progresara porque de alguna manera está afectando intereses, como ya te lo dije, tanto de empresarios como de precisamente funcionarios de los tres niveles de gobierno. La colusión en delincuentes de todo tipo, ¿no? Incrustados en gobierno, en la misma paraestatal como trabajadores, empresarios, y luchar contra esto muy difíciles. Muchas gracias, Francisco Montaño. Vamos con nuestra compañera Sara Pablo a la Cámara de Diputados, donde también el tema es el mismo, ¿eh? Pendiente la aprobación y la consecución de las leyes, principalmente de robo de combustible. Tú tienes los detalles, Sara Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, legisladores del PRD señalan que la confrontación política que hubo entre el Senado y la Cámara de Diputados a lo largo de estos años provocó que se quedaran atoradas reformas importantes, como ya lo mencionabas, la legislación para combatir el robo de combustible. Y es que, en este caso, la Cámara de Diputados hizo un dictamen, aprobó una minuta que envió al Senado en la República. Allá prácticamente ignoraron esta minuta y trabajaron en un dictamen propio, que a su vez enviaron a la Cámara de Diputados. En las últimas mesas de negociación se había acordado que el Senado iba a retomar los trabajos de la Cámara de Diputados y se haría una sola legislación para combatir el robo de combustible, tanto a nivel de crimen organizado como el que se da en las gasolineras todos los días, donde venden litros incompletos. Sin embargo, esto no se cumplió y se quedó en el limbo, se quedó entre los grandes pendientes de esta Cámara de Diputados. Y bueno, pues los legisladores dicen que es por los cegos que hay, por el celo que hay de una Cámara a otra. El diputado Fernando Belausarán estimó que la hoguera de vanidades propició que se dejara de lado el interés público y cada Cámara luchara por colgarse la medalla de resultados. Y esto provocó que se quedaran pendientes también otras legislaciones como el decálogo en materia de seguridad del presidente de la República, como la desindexación del salario mínimo entre algunos otros. Vamos a escuchar. Lo que el boicot, digamos los problemas que tuvimos, lo resumo con una frase, la hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades dejó a un lado el interés general, el interés público, por quien se ponía la medallita. En el Senado está, votamos dos la iniciativa para desaparecer el fuero. Luego rescataron ellos, hicieron una nueva, pero ahí tienen ellos la iniciativa que quitó el fuero. Tienen el asunto de la pensión universal, lo del Coneval, darle autonomía al Coneval. Hay grandes minutos que están en el Senado, que están muestras. Y bueno, pues decirte que ahora ya lo que resta es esperar a ver si hubiera la posibilidad de un periodo extraordinario. Esto pues sería evidentemente después de las elecciones, pero dependerá de los acuerdos a que lleguen las principales fuerzas políticas y si en realidad hay algún tema que haya consenso, que haya dictamen para convocar entonces a este extraordinario. Extraordinario el reporte que tengo. ¿Y por qué? Por hoguera de vanidad. Por hoguera de vanidad. Bien, Sara, Pablo, muchísimas gracias por la información y cabe recordar que los trabajos allá en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores con respecto a la ley contra robo de combustible pues están frenados. Muchísimos intereses. La delincuencia filtrada y yo quisiera pensar que no en la Cámara de Diputados de Diputados y Senadores, pero mire que sí van a calviliar y los senadores que les gusta el billetito, pues les hacen caso. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Oye, ¿ya viste lo que está proponiendo el PAN? ¿Qué? Uno, subir los salarios. Dos, bajar los impuestos. Y tres, mejorar la economía familiar. Oye, ¿y por qué tus panistas no lo hicieron durante los 12 años que gobernaron? No sé, no me acuerdo. ¿No será porque no saben cómo? Amiga, ¿cómo le haces para tener tu rosa tan linda? Aquí entre nos le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes. Y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. ¡Ay, pues contíguemelo! Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿Sabías que en México el Día de las Madres se celebra desde hace más de 90 años? Este domingo 10 de mayo en la Hora Nacional, viajaremos al pasado para descubrir los orígenes de esta celebración. De la mano del fotógrafo viajero conoceremos una ciudad de Ángeles y Taladera, Puebla. En la salud, cómo prevenir el cáncer de piel. Prepararemos un delicioso nopal en penca de arriero. Y en la música, soy Lila Downs y los espero este domingo en la Hora Nacional. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. Uno. Subamos los salarios. Dos. Bajemos los impuestos. Y tres. Mejoremos la economía familiar. Las tres del cambio. Las tres del PAN. Uno. Subamos los salarios. Dos. Bajemos los impuestos. Tres. Mejoremos la economía familiar. Un, dos, tres por mí. Y por todas las familias. Un, dos, tres por mí. Y por todos mis amigos. Un, dos, tres por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con quince minutos. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Los teléfonos en cabina. 55 24 74 91. 55 24 9 4 6 4 en las redes sociales. Búsquenos como El Punto Crítico. Arroba El Punto Crítico en Twitter. Y por supuesto, también a través de Facebook. En El Punto Crítico. Y bueno, pues aprovechamos para regalar boletos, ¿no? Negación. Primera parte de la pentalogía. Esto en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Avenida Revolución 1500. Tenemos tres pases dobles. 55 11 15 60. Hay que marcar a la redacción del Punto Crítico. Por supuesto, también tenemos información aquí de La Capital. ¿Qué pasó con el gobierno del Centro Federal? Pues fíjate que hoy día ha bloqueado en la Cuernavaca, para terminar la de Amolar, allá en la México Cuernavaca. Hoy estuvo el jefe de gobierno capitalino, obviamente asistió a la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y bueno, pues un dato importante que dio el perredista, el diputado Gabriel Godínez Jiménez, es que del 60 o 60 ingresos diarios, únicamente 20 quedan en libertad anticipada, generando población carcelaria bastante. Y obviamente los únicos que logran salir son los que tienen una, una, pueden pagar la fianza, o aquellos que también tienen una asesoría jurídica adecuada en este caso, ¿no? Tienen la lana para pagarles. Mientras los demás se quedan, de 60 ingresos, 20 nada más salen. O sea, se queda un 66% en la cárcel, ¿no? Más o menos, estamos hablando... Se robaron un pan, le sacaron la lengua a alguien, se le pusieron el brinco al policía, vámonos para adentro, y no salen porque no tienen lana para pagar. O, no tienen buenos abogados, ¿no? Es correcto, es correcto. Llega la defensoría de oficio, como no sabe cómo actuar, los hunde más, y de repente ya los vemos en el reclusorio, comiendo calientito, porque no tienen para pagar ni siquiera la comida que les cobran en los reclusorios. Fíjate nada más. Que no debiera ser así. Bueno, con todos estos temas de legalidad, de cumplimiento a las normas y a las leyes, vamos a platicar con la señora Isabel Miranda de Gualas. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Ganadora, hay que recordarlo, del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010. Señora Isabel Miranda de Gualas, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, gracias a ustedes, don Eduardo, también Juan Carlos, creo que por ahí anda. Buenas tardes. Aquí están Juan Carlos Zárraga y Carlos Patiño también. Buenas tardes. Señora Isabel Miranda, sabemos que hubo una modificación al artículo 73, fracción 21 de nuestra Constitución. ¿En qué nos beneficia en toda esta parte de evitar los problemas de tortura? Claro, pues mire, yo creo que es importantísimo que en México, en todo el país, entiendan muy claro los ministerios públicos, los policías, toda la gente que tiene que ver indudablemente con el tema de procuración de justicia y también de administración de justicia, que para poder obtener y tener acceso a la justicia, indudablemente uno de los temas que tendremos que erradicar es completamente la tortura. No es necesario que nadie torture y además es reprochable desde cualquier punto de vista. Digo que no es necesario porque los malos policías a veces la practican como una medida de brutalidad ante la falta de investigación. Cuando hay una muy buena investigación, no tendrían ni siquiera que preguntarle al procesado las cosas porque tendrían ellos que acreditarlas y eso es importante pues dejarlo como primer saque, digamos, de decir que reprobamos la tortura, no estamos de acuerdo con ella. Eso debe de erradicarse en este país. Que también en la ley penal actual ya no es prueba reina la confesión, porque como esa confesión muchas veces sacaba a golpes, se dejó de lado, ya no es como prueba reina y hay que demostrar, aun el delincuente confiese haber cometido el delito, hay que probarlo, ¿no?, presentar los elementos de prueba. De esta manera yo he visto que ustedes fueron los que propusieron la iniciativa para esta reforma, para reformar este artículo. ¿Cuál fue el cabildeo y el resultado que ya se tuvo en qué nos beneficia? Gracias, mire, tuvimos una primera parte que era una reforma constitucional, pero ahora viene indudablemente la reforma a la ley contra la tortura en la que específicamente nosotros lo que estamos proponiendo es un instituto contra la tortura. ¿Por qué es indispensable este instituto? Porque lo que también hemos visto es que muchos procesados, a pesar de aceptar su culpabilidad, y no hablo de una prueba confesional únicamente, sino de otra serie de probanzas abniculadas a la confesión, bueno, de manera inexplicable los están dejando salir de las cárceles. ¿Qué es lo que pretendemos con este instituto? Que verdaderamente haya peritos capacitados para que todo aquel que denuncie tortura pueda ser sometido a estas periciales y que el resultado sea vinculatorio. Sin embargo, también en esta propuesta que estamos haciendo decimos, si un abogado, por asesorar a su defendido para que va a dar su responsabilidad, clama tortura y esta no resulta ser cierta, se propone una pena tanto para el abogado como para el inculpado, porque no se vale que se eche a andar todo un sistema, se retrase el proceso, se deje a las víctimas prácticamente en un estado de indefensión durante el tiempo que se lleve a cabo la investigación por tortura y luego al final de cuentas resulta que fue una estrategia de la defensa. Don Isabel, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarle a Juan Carlos Zárraga. Don Isabel, ¿qué cifras tienen ustedes que sustenten que todavía existe tortura en México? Claro, mire, qué buena pregunta y se la agradezco. Fíjense que desde ahí tenemos un problema gravísimo, como todo lo que tiene que ver con estadísticas en este país, y trataré de ser breve y explicarlo. Mire, el tema es que la tortura en nuestro país puede ser denunciada ante un ministerio público o ante el Poder Judicial o ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas estas cifras y estas tres, digamos, instancias que son las que deben y pueden conocer de tortura, no cruzan las cifras para saber cuáles están repetidas y cuáles no. Esto es, a veces una misma denuncia puede estar en tres lugares diferentes, y puede ser contabilizada al triple o dentro de la propia Procuraduría Estatal o General. Sin embargo, le puedo decir que de enero a la fecha la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de cinco quejas de tortura, una en Chihuahua, una en Chiapas, una en Sinaloa y dos en Jalisco. Todas prácticamente hechas por la Sedena. Sin embargo, por tratos crueles, que es muy diferente, sí hay muchísimas más. ¿Qué son tratos crueles? Indudablemente no es una tortura para obtener una confesión. A lo mejor es porque hacen abuso de la fuerza o porque sí llegan a darles un golpe para someterlos, pero eso no es tortura. Es un trato cruel y como tal también está sancionado. Entonces hay que buscar y entender que esta es una situación muy diferente. Pero yo creo que lo más importante que nos interesa es que todo aquel que cometa un ilícito de esta naturaleza sea sancionado el funcionario, pero que no quede en libertad el procesado únicamente porque diga que es torturado, porque entonces a los que pagan los platos son las víctimas, porque se quedan sin la justicia. Nosotros lo que decimos es, anula como marca la Constitución la prueba que se haya obtenido de manera ilícita, pero no todo el proceso. Y desgraciadamente muchos jueces toman mala interpretación de las tesis y lo que hacen es, quieren anular todo el proceso y esto trae una inequidad tremenda en contra de las víctimas. Como sucedió con Florán Cacés, ¿no? Bueno, y lo que acaba, perdón, lo que acaba de suceder con 15 narcotraficantes es que soltaron la semana pasada. También, porque les lesionaron parte del proceso, pero tomándose de ahí salieron libres, ¿no? Como que ya lo agarraron de fórmula para no pagar sus fechorías. Así es, y ese es el riesgo que corremos y entonces habrá una gran impunidad porque nuestro sistema no va a poder aguantar este estándar de prueba tan alto que quieren imponer. Isabel Carlos Patiño, aquí se habla mucho y todos relacionamos la tortura con golpes, con toques, pero la psicológica, ¿qué pasa en ese aspecto? Porque ahora vemos que las autoridades y los policías te detienen y te empiezan a presionar psicológicamente. Claro, bueno, mira, recordemos que para eso existen dentro del protocolo de Estambul diferentes capítulos, aplicar en cada uno de los casos. Y precisamente uno de las periciales que se aplica es el psicológico para que pueda evaluar un perito en la materia si hubo daño psicológico por tortura psicológica, porque a lo mejor no te torturaron físicamente, pero sí hubo una tortura psicológica. Bueno, para esos casos también habrá, indudablemente ya existen los peritos en psicología que pueden determinar si los procesados tienen lo que vulgarmente dicen, en el carcelazo, que es la depresión por estar encerrados, o realmente sufrieron un atropello desde el punto de vista psicológico. Porque, bueno, todos los exámenes que hagan van a decir que la gente está estresada, que está inconforme con su situación, porque, bueno, pues ellos quebrantaron la ley y no hay que perder de vista que una cárcel es para purgar penas, no están ahí de vacaciones. Por supuesto. Señora Isabel Miranda de Igualas, le agradezco muchísimo que nos haya confirmado esta opción que se presentó, la modificación al artículo 73 de la fracción 21 de nuestra Constitución, a fin de no permitir ni aceptar que se dejen en libertad a delincuentes por la sola presunción de que fueron objetos de violaciones. Te agradezco mucho y estamos en contacto para difundir lo que se está haciendo en materia de prevención en alto al secuestro. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La señora Isabel Miranda de Igualas, como ve, dándonos buenas noticias sobre este tipo de modificaciones a la ley. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico.